Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, ¿cómo están? Uy, ahí me aparecen notificaciones, me distraigo. Ah, muy bien, muy bien, están mirando en mi Instagram, que he enviado porque se lanzó el encuentro, el 5, tengo mi ponencia, si lo ves antes del 5 de diciembre, todavía la podés ver gratuito y si no después podés comprar ese pack maravilloso de mujeres hablando de la ciclicidad femenina, no te lo podés perder, no tenés excusa, ¿ok? Encuentro virtual, descúbrete mujer completa. Es más, hay un videito por ahí. Bueno, pero ¿qué voy a hablar hoy? Te tenés que ir hasta el final, porque si no, no vas a entender nada. No, si vas a entender, quédate tranquilo que entendés. Te la entendés o te la entendés. Hoy vamos a hablar de, estamos hablando del dinero para el año que viene con cada signo porque dije que va a ser el eje de la transformación humana. Si no sabés mucho de qué estoy hablando, hay una lista de reproducción del 2020 donde vamos poniendo ahí los videos. Estoy haciendo uno por signo, uno por signo. Va tu signo, va el de tu novio, pareja, se la compartís al amigo. Y compartí, compartí que tenemos que ser más esta tribu de gente rara. Para lo cual, suscríbete y, 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 toca la campanita. ¿La estás esperando? No, quiero el tema, tenés razón. A mí también me aburre cuando hacen todas estas... Bueno, los youtubers. Pero bueno, hay que hacerla. Bueno, si sos nuevo en este canal, te digo que mi pretensión es poder traer un conocimiento ancestral con toda la formalidad y unirlo al conocimiento actual de la ciencia, porque en realidad todo el conocimiento es uno y tenemos distintas miradas y distintos accesos. El acceso racional, lógico del método científico es maravilloso. Soy científica, profesora de matemática y astronomía, estudié física y química en la UBA. Pero además, el conocimiento intuitivo trae una completitud holística que necesitamos en este momento. Mucho lo necesitamos. Bien, dicho lo cual, el año que viene estará todo centrado en el dinero, por lo que yo expliqué, la gran conjunción Saturno-Plutón trae destruyamos esto que nos sirve para construir esto que sí sirve. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es en qué vamos a construir, qué nos va a traer las señales, qué nos va a poner el desafío para sacar lo que no necesitamos en pos de lo que sí, el dinero. Como dije en muchos videos, y ahí me pidieron uno especial de la escasez y del dinero, ¿para qué me la pongo así? Porque me gusta más, ¿viste? Se ve. Si no, díganme, coméntenme, coméntenme del look, que no soy muy lookera, pero bueno. Entonces, te decía, vamos a, el dinero va a traer el desafío de ponernos en qué situación, en qué valores estamos. Entonces, esto de, a mí no me importa el dinero, el que le importa el dinero es materialista y malo, y demás, sonamos. ¿Por qué? Porque estamos en un plano material donde todo aquello que idealizamos, creamos, sentimos, se tiene que manifestar en lo material, sino no completa su ciclo. Nosotros somos un yo espiritual que baja, toma esta, digamos, toma esta carnalidad para pasar experiencias y evolucionar. Y esa evolución la entrega al universo en manera de fotones, porque cuando pegamos un salto cuántico emitimos luz. ¡Ah! ¿Qué? Bueno, mirá la lista de reproducción cuántica, si no los escorpianos se me van a poner como locos, que voy a hablar de este video de ellos y al final no hablo de ellos. Pero sí, nosotros, bueno, igual a los escorpianos nos encantan estos temas, como solo tengo, está el yun en escorpio. Pero bueno, acá la idea es, no sé cómo ponerme, que focalices, que estamos manifestando algo que trabajamos desde el espíritu, la mente es el lugar donde se crea la idea general. La psique es como vos lo interpretás, el mundo emocional y la manifestación energética y al final el plano material. Sí, plano material no se completa el ciclo, no hubo manifestación, no hubo carnalidad, no sirve. No sirve, porque no fuiste capaz de trascender. Para eso hay una baja de vibra, porque la manifestación material baja la vibra. Entonces, ¿de qué manera manifestamos? Si hay una manifestación que es crística, si te gusta ponelo, ya pregunté en el que se estrena el 3 de diciembre, cómo es, por qué Mitra, por qué el 25 de diciembre, y vamos a hablar del Cristo. Si te interesa el tema, me lo comentás. Y, de esa manera, lo que vamos a hacer es manifestar, completar el ciclo, emitir fotones, que son las partículas de la luz al universo, el universo las toma, las recicla, se alimenta de nuestra conciencia, porque los saltos cuánticos, mediante conciencia, lo imprime nuestro ADN, y nosotros lo tenemos después para evolucionar en las próximas generaciones. Por eso es decir que los pibes nacen sabiendo. Sí, es cierto, todos nacemos sabiendo lo vivido anteriormente. Bueno, te la resumí. ¿Seguimos? ¡Suscribite! ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Qué loca! Porque somos raros. Y los raros somos lo de la era de acuario. Y somos los que vamos a venir a hacer las cosas de tanto. ¡Viva mi luna en acuario! Bueno, ¿qué pasa con Scorpio, ascendente en Scorpio? ¿Va para luna en Scorpio? ¿Va también para las personas que tienen Plutón muy aspectado, muy fuerte? Puede ser, bueno, si es regente es porque el ascendente es Scorpio. A ver, el planeta regente de la carta es el planeta regente del ascendente. ¿Sabías? ¡Ah! Planeta dominante no. Es el planeta que se ubica en alguna de las dos cruces de la carta astral o que toma relevancia por determinadas circunstancias. Por ejemplo, está todo en los planetas en la parte de arriba y hay uno abajo con aspectos a todos ellos. Es decir, todas las rayitas que salen a él. Está súper aspectado. Puede llegar a ser un planeta dominante si no hay otro en una situación más fuerte. ¿Sí? Planetas dominantes. También está un método que son las astrodinas. Sí, tipo como las partículas de la fuerza de Star Wars que te miden cuán llegas y o no sos. Bueno, algo así. Que bueno, estos son de astrología moderna, pero valen, son métodos válidos. Que lo que hacen es decir, bueno, cuál tiene más fuerza y no. En mi caso Plutón me explota la carta porque además es donde está mi sol, donde tengo el estelio y demás. Pero bueno, a lo que voy. Si tu planeta es dominante Plutón o Marte, porque es con regente de Escorpio, acuérdate que cuando se descubre Plutón, principios del siglo XX, 1900 por ahí, toma relevancia, se le pone al regente de Escorpio a Plutón, pero hasta ese momento era Marte. Así que fueron 3.000 años de Marte. Sigue teniendo su validez Marte, pobrecito. No le pegamos así de la casa de Escorpio y de la casa 8, que es la que rige Escorpio. Por ejemplo, si rige Escorpio, Marte y Plutón rige la casa 8. Y también tenemos que hablar de su contraposición, que es Tauro. Siempre en astrología aplicamos el método hermético de la dualidad, donde decimos que todo aprendemos por contraposición. Sabemos que algo es blanco porque algo es negro, algo oscuro porque algo es luminoso, algo lindo porque sentimos lo feo. Es decir, siempre es por un método de dualidad. Lo que viene, lo que viene es trascender la dualidad. Por eso hablé de Zoroastro, ¿no lo viste? Zoroastro, bien, lista de reproducción, lo sabíamos ancestralmente. ¿Dónde? Ahí también va a estar el de Mitra, si querés, avísame. Porque el 25 de diciembre y otros tips más. Quédate hasta el final porque hay más tips de estos. Y bueno, la idea es salirse de lo bueno o malo, entender que todo es necesario, es parte de un proceso. Yo no puedo evolucionar en una playa toda la vida abajo de una palmera. No hay evolución posible. ¿Se entiende? Bueno. Entonces. A ver, Scorpio. Ay, se me cayó algo y se me hizo ruido, perdón. Scorpio. Su contrapuesto es Tauro. Tauro va a estar en lo que es un protagonismo, porque si bien el estelium que se viene, que comienza el año, que el eclipse va a ser en Capricornio, y va a ser todo en Capricornio, Urano está en Tauro y marca la tónica de dónde va a ser esta transformación, dónde van a venir los desafíos al humano para que entienda el universo de otra manera. Y va a un tema súper, súper, ultra sensible. Porque fíjate que la religión lo dejó de ser, la política lo dejó de ser. Ahora es el dinero. Entonces todavía está esto de, ay, si te gusta el dinero sos malo, pero todo el día, todo el día le dedicas para obtener dinero para subsistir. Bien, entonces esa incoherencia la tenemos que resolver si no esta evolución se traba. El dinero es un instrumento, no es ni bueno ni malo. Ponerle un atributo humano, una cualidad humana a un objeto es donde la pifiamos. Ahí es donde la pifiamos. Entonces, ¿es un instrumento para qué? El problema es la caparación sin sentido. Porque sí, para tener, tener más de lo que podés vos usar. Ahí se fue a la miércoles el sistema. Porque el sistema está pensado, bueno, yo trabajo, me esfuerzo y tengo lo que puedo. Pero quien obtiene más allá de sus sentidos para mil generaciones después de él, ahí viene un desbalanceo. Lo vamos a resolver. Vamos a eso. Para lo cual hay crisis. Sí, hay crisis. Pero no le tengas miedo a la crisis. ¿Por qué los astrólogos dicen, ay, viene una época nefasta, ay, la vas a pasar mala, ay, se me huela la peluca. O sea, dejate de embromar. No es malo. ¿Cómo vas a aprender? Si ya lo supieras, ¿para qué el universo se va a tomar la molestia que haya una crisis? Además, ¿no confiamos en las capacidades que tenemos? Los astrólogos tenemos que empezar a emitir otro sentido. Por favor, les pido. Sí, va a haber momentos donde te planteen una incomodidad. Para que saques a relucir otras cualidades y empieces, por fin, a hacer las cosas distinto. ¿Cómo te sacan del estado de comodidad? ¿Cómo te sacan a relucir otras cosas si siempre haces lo mismo? Si querés cambios, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Ahora, lo que quiero traer está bien. El escorpio es la zona de transformación de tu carta astral. Es donde se producen los grandes cambios. Y en esta vez, para cuando se dé la gran conjunción, va a tocar justo como Tauro, Urano en Tauro. Va a tocar todo lo que es la zona de la familia de origen. ¿Y qué trae eso? Los paradigmas antiguos con respecto a la situación del dinero versus lo tecnológico. Entonces, desde Tauro, que es todo lo seguro, dame tranquilidad, por favor, no me saques de acá. Le trae... No, vení a lo moderno. Venite, 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 venite y suscribite. Bueno, venite a lo moderno porque así no podés seguir. ¿Y qué tiene que quebrar? Los paradigmas antiguos. No es la familia de origen en sí misma. Son los paradigmas antiguos. Y a Scorpio se le pone enfrente diciendo, ¿y sabés dónde esto que vas a hacer privado adentro tuyo se va a reflejar en tu profesión? Lo primero que te va a pasar como manifestación de cambios, porque Scorpio es cambios, es en el nivel profesional. Porque la profesión o vocación es tu imagen pública. No tenés profesión o vocación, significa en lo que la gente cree de vos. Mirá, porque nos encanta, astrología tradicional le pusieron... Tauro es el dinero. No, Tauro es qué relación tiene con el entorno y cómo se siente seguro en el entorno gracias a la administración de los recursos, ergo el dinero. Pero en realidad es para sentir la seguridad. Y Scorpio, en la casa de la profesión, en realidad la profesión es como yo, de habiendo tomado los recursos, qué hice con ellos y qué le devuelvo. Mi imagen pública, mi profesión, mi qué hacer. Entonces no es la profesión. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a sentir de vos la gente? ¿Cómo se va a manifestar esto? ¿En qué rango vos te vas a sentir certero para hacer las cosas? Y te va a ir el dinero a eso. Si vos tenés profesión, vas a empezar a hacerlo valer. Porque Tauro y Scorpio son la valoración. La valoración de lo que yo tengo, es decir, presto mucha atención, sé que me va a alimentar, sé que es importante, y Scorpio de lo que recibo, cómo lo administro. Entonces acá es, estos paradigmas antiguos de cómo me valoraba a mí, están repercutiendo en lo que yo entrego al universo. Bueno, le voy a hacer un quiebre, voy a hacerlo de manera distinta, que mi hobby, que puedo obtener mucho más dinero que la profesión que me hicieron estudiar. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si me gusta más, yo necesito sustentarme. ¿Para qué sostener esta profesión que no me da placer apenas me sustenta? Eso es lo que trae. Y eso le va a pasar especialmente a los escorpianos. Valoración. ¿Y de dónde? Como está Urano, marca la tónica. Ándate a lo tecnológico. Porque lo tecnológico va a venir la sacatombe. Ay, inventé una palabra, ¿te gustó? Sacatombe. Sacatombe. Sacatombe del 2020 post todos los años que viene. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo voy a poner. Para mí es la computadora cuántica, porque Google de Capricornio está anunciando la computadora cuántica, le están poniendo un montón de restricciones, le están haciendo inventate una, porque te la ponemos difícil. Y Google, como buen capricorniano, muy ambicioso, ¡pon! te la da. La computadora cuántica voy a hacer un video especial, porque va a cambiar el panorama. Totalmente. Entonces, ¿qué haces, Scorpio? Andate a lo tecnológico. Aprende. Salí de la zona de confort. Salí de lo conocido. Transformá tu vida. Si te gusta tu profesión, llévala al ámbito tecnológico y virtual. Todo lo que sea recursos, inversiones, a lo tecnológico. La criptomoneda, bueno, están diciendo que se va. Yo también creo que esas son estrategias para acaparar ciertos sectores. No sé si prestarle atención. Tampoco te voy a hablar de inversiones, porque después van a decir, ¡Ah! Parecía me dijo el perrito del dinero. Anda. Yo te digo. Viene de ese lado. Yo creo que el dinero virtual va a tener una relevancia que hay muchas... A ver, siempre que va a venir algo nuevo, empiezan todos, ¡eh, es malo, es malo, es malo! ¿Sí? El rock and roll era el demonio y hoy en día no se puede vivir sin rock and roll. Así que, tranqui con eso. Para mí, tranqui. ¿Qué más le puedo decir a Scorpio? A ver, en el tema sexual. Yo creo que esta ambición, este poder, le va a hacer replantear sus fuentes de placer. El sexual es la fuente de placer más importante para Scorpio. Donde hurla, cuando se mete adentro de otra persona, cuando siente que le pertenece, porque tiene un sentido de posesividad muy grande. Soltar eso, ¡genial! Y lo va a soltar en pos de sus otras ambiciones. Se van a comportar, digamos, hay cambios en las formas arquetípicas de los signos. Scorpio, por ejemplo, quédate hasta el final porque puedo dar de otro signo y bueno. Scorpio, por ejemplo, las transformaciones en el campo sexual o su manera de verlo sexual o enfriar lo sexual en pos de sus ambiciones es una transformación para este arquetipo. También podemos ir a la zona oscura y usar las personas a través del sexo para sus ambiciones profesionales o intereses económicos. Sí. Parejas con Scorpio, para vos, que te quedaste hasta el final. La pareja con Capricornio es el próximo liderazgo. Aunque los líderes van a caer porque estamos en la era de Acuario. No va a ser en el 2020, no va a ser en el 2021, pero a eso estamos tendiendo porque así se impone la era de Acuario. Mientras tanto, pueden venir líderes, pareja Scorpio-Capricornio. Con otros signos, con los signos de agua, Scorpio, que siempre se lleva bien, no sé, con cáncer y piscis, como que medio lo amedrentan, salvo que sean personas que le aporten intuición, olfato a los negocios y ahí les va a gustar. Como la casa 8 va a estar en Virgo, Scorpio también va a sentir mucho orden, mucha necesidad de control y eso también va al plano sexual y ahí es la liberación. Yo creo que la gran palabra de desafío es soltar, si realmente eso se plasma en la realidad. Con Virgo pueden hacer una pareja hermosa como socios, hermosa. Porque en el sexo también es el lugar de zona de liberación y Virgo no se la da tanto. Con Tauro tienen encuentros muy explosivos, pero un taurino que haya podido superar esto de soltar el control y la seguridad y pasarse a cosas que no sean tan seguras para sí mismo. En el caso de lo que es los signos de aire, le van a aportar mucho a los negocios, especialmente Géminis, y ahí van a ser duplas interesantes. Pero ya con los otros signos de aire, Libra o Acuario, se va a sentir incómodo. Acuario es demasiado el boom de pasarse a lo tecnológico, salvo que le enseñe y desde ese lugar mantengan una relación fructífera. Con los signos de fuego siempre es un peligro. Empresas muy, muy ambiciosas que se pueden desvanecer en un santiamén. Aries, Leo y Sagitario. Con Leo, si es el asesor, está bárbaro. Ahora, si quiere tomar protagonismo le va a dar una patada, ¿sabés dónde? Así que bueno, estas son las perlitas, esto es para el año de Scorpio. Suscribite, toque a la campanita, ya lo sabés. Y nos vemos y te sugiero cosas durante el video. Dale. Ah, y anda a la lista de reproducción. Ah, y seguime en Instagram. Dale.